Los clásicos fueron carros exclusivos, muy poco número de carros para el mundo. Por ejemplo, este carro fueron 388 piezas para el mundo. Mi nombre es Jorge Pérez y este carro es un VUY Límite 1940, comprado en el año, en noviembre del 39 por don Harold R. Caicedo, el dueño de Azúcar Manuelita. Lo compró en Miami, en la VUY de Miami. Este carro costó 1875 dólares. Pues en esa época los viejos pensaban muy bien los negocios y este carro no fue pago en dólares, fue pago en trueque. Lo cambió por café y azúcar y lo embarcaron y lo trajeron para Buenaventura y el carro llegó al valle y es un carro insignia. Don Harold lo tuvo muchos años. Luego fue de un primo y del primo cayó a una finca que allá fue donde lo conocí y duré cinco años bregando a hacerme a él y logré comprarlo. Este carro nunca ha sido restaurado. Tenía cosas degeneradas por la edad, pero fueron cosas que se le consiguieron muy importantes por intermedio de los clubes de VUY de los Estados Unidos. Y la cojinería sí estaba toda podrida y por intermedio de la revista se le pidieron los paños y toda fue nuevamente restaurada con los paños genuinos de esa época. ¡Gracias por ver el video! Al carro le vamos a cargar los amortiguadores, le vamos a cargar los amortiguadores, que tienen un problema de ellos, en la época de estos carros los amortiguadores los traían para cargarlos, para que uno los cargara cuando ellos se descargaban. No como ahora que hay que quitar el bigotallo, estos se agarraban y se cargaban y volvían y duraban cualquier diez, quince años. Por lo que dos acaban de Ter lên un tapido HDH. ¡Suscríbete al canal de Atlántico. Más 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 Un Lo Por la Autopista Sur, a la altura de Itagüí, un motociclista se emocionó tanto viéndola que se vino con la moto y fue tanto lo que él se sintió pues halagado que se lo vio frenar y frenó sobre una puerta y la dañó. Y el tipo muy correcto se fue para la casa, dejó la moto, se fue para la casa y trajo plata para pagar el daño porque dijo que él reconoció que le había hecho el daño a una cosa muy bonita. ¿Cómo es sacar ese cordón? Pues la mayoría de gente pues lógico que está viendo una cosa totalmente diferente a todos pues y alguna vez en un semáforo una señora desde el carro gritó. Mira mi amor, qué carro más charro. Y el esposo le contestó, cállese mijita que ese carro lo vende ese señor y compra tres camionetas de estas. Este carro casi siempre pues uno trata de compartirlo porque la gente pues le interesa en su boda o en sus quinceañeras o en sus boda de plata, de oro, les interesa llevar algo como de la época del evento. Es una forma de tener el carro en movimiento, una cosa de que esté funcionando porque estos son unos aparatos que son con piezas muy corrosivas y si se deja quieto pues él se va a dañar más fácil que estando andando. Las direccionales son a la derecha, sus pitos los trae independientes. Los entendedores de cigarrillos que eran muy frecuentes en todos los modelos de los carros americanos. Los entendedores de cigarrillos eran únicamente para el patrón. El chofer no tenía en ningún momento acceso a un encendedor y a fumar en el carro. ¿Por esta o por la otra? Por la otra. Y atrás había un teléfono que era con que se comunicaba el patrón dando instrucciones al conductor. Casi siempre la gente que lo ve a uno coordina la edad del carro con la edad del conductor. Tengo la misma edad del carro y entonces como que compaginan lo que es el carro y lo que es el propietario. Y ellos se sienten bien en la admiración y preguntan. Hay gente que pregunta ¿cuántos años tiene el carro? Y por ahí derecho pregunta ¿y cuánto el conductor? Y le da mucha risa cuando uno les contesta que el dueño tiene la misma edad del carro. No, a mí no me gustan los carros modernos. No, no quiero perder las sensaciones de mi época. La sensación es totalmente diferente a cualquier cosa porque todo es manual, todo es de cuidado, son piezas pesadas, la dirección es bastante dura, tiene su forma de moverlo. Por ejemplo, como ahora que lo estaba moviendo para estacionarlo, él debe mecerlo uno, el movimiento para que la dirección pueda moverlo a usted fácil. Pero si usted no lo mueve, no puede moverla fácil, si la mueve pero muy dura, entonces tiene su forma de ser. Los frenos, los frenos son unos frenos que en realidad no son suaves, porque ellos no tienen bóster ni tienen nada de eso. Es un freno de una bomba pero muy poderosa y el peso de este carro por ejemplo son 2.875 kilos. Es un carro pesadísimo, entonces este carro por ejemplo, según la fabricación pesa 2.875 kilos. Nosotros lo pesamos aquí en Amagá, donde pesa el carbón y dio 289 mil kilos. Entonces el tipo que lo pesó se rió y dijo, ah no, lo que pasa es que siempre le pesa el mugre que tiene, por tantos años. Y es cierto. Música 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 Música